Quizás en algún momento has escuchado la leyenda de que todos tenemos un doble en este mundo. Dicen que todos tenemos por ahí un gemelo. Una persona con la que no compartimos útero. Pero que se parece poderosamente a nosotros. La teoría es difícil de demostrar. Aunque los dobles de los famosos que siempre surgen y a que a veces se ganan la vida con su asombroso parecido, dejan claro que es algo que efectivamente ocurre. Incluso hay famosos muy parecidos entre sí. Sin embargo, la idea ha gustado mucho en las redes sociales y cientos de personas están compartiendo sus propias fotografías con los miembros del grupo. Que a su vez las publican para que los gemelos desconocidos puedan ponerse en contacto entre sí. Así que ya sabes. Si alguna vez te has preguntado si hay alguien idéntico a ti por ahí. Ahora tienes la forma de saberlo. Incluso se ha acuñado un nombre en alemán. Doppelganger. Que si quisiéramos traducirlo sería algo así como doble andante. ¿Qué es un doppelganger y dónde está el tuyo? Pero, ¿cuáles son las probabilidades reales de que por ahí haya alguien deambulando con exactamente los mismos rasgos que tú? La bióloga Tegam Lucas, de la Universidad de Adelaida en Australia. Se hizo esta misma pregunta. Y para responderla su equipo examinó 4000 rostros de la colección pública de fotografías del personal del ejército de Estados Unidos. Utilizó 8 puntos distintivos faciales y los comparó entre ellos. Midió la distancia entre puntos clave. Como ojos y oídos, y calculó las probabilidades de que dos caras coincidan en 8 rasgos. El resultado es desesperanzador para aquellos que algún día esperan toparse con su doble. Según Lucas, la probabilidad que una persona sea igual, igual, a otra es de uno en un billón. Tomemos en cuenta que en el mundo hay 7400 billones de habitantes. Herramienta útil. La investigadora asegura que los sistemas de reconocimiento de cara se pueden usar como las huellas dactilares para identificar a una persona. Aunque para el sistema de justicia criminal. El estudio publicado recientemente en el Forensic Science International puede ser música para sus oídos. Antes de que puedas cuestionar en una corte. ¿Qué tal si lo hizo alguien que es exacta a esa persona? Ahora, con nuestra investigación, podemos decir que es bastante poco probable. Le dijo la investigadora a la BBC. Nuestro trabajo ofrece apabullantes evidencias de que la santropometría facial es una forma efectiva de identificar a un criminal que haya sido captado por cámaras de seguridad, agrega. Este estudio se trata de medidas exactas. Es decir, si las orejas de dos personas no están a exactamente la misma distancia. No se habla de una coincidencia de caras. También hay factores ambientales y genéticos que hacen improbable que nos encontremos con un doble por ahí. Según expertos. La combinación de genes que ocurre cuando se crean las facciones de nuestra cara hacen que siempre haya alguna diferencia. Incluso cuando se trata de gemelos. Y luego están los hábitos alimenticios y actividades que haga cada quien. Algo que también tiene un impacto en la forma que lucimos. Iguales, no. Parecidos, sí. La forma en que nuestro cerebro trabaja para reconocer a alguien hace que encontremos parecidos en otras personas. Sin embargo. Si eres de los que no se fija en detalles. Entonces las probabilidades de encontrarse con alguien que se parezca a uno son prometedoras. Esto se debe a la forma en que nuestro cerebro reconoce y recuerda las caras. Lo hace más como un mapa que como una foto. Explica para la BBC la periodista científica Saria Gorbet. Cuando te topas con un amigo en la calle. El cerebro inmediatamente empieza a trabajar para reconocer los rasgos de forma individual. Como el tono de la piel o el tipo de cabello. Es como reconocer a Italia solo por la forma del país. El siguiente paso que hace el cerebro es reconocer el contexto de esos rasgos. Y maquilla los detalles más sutiles. La mayoría de las personas se concentra en características superficiales como el estilo del cabello o las cejas. Mientras que otros expertos sugieren que para reconocer a alguien. Primero miramos los ojos, luego la boca y por último la nariz. Debido a que al principio solo nos fijamos en grandes rasgos. Y no vamos con un centímetro midiendo distancias y escaneando el lugar preciso de las marcas y lunares. Con frecuencia encontramos a personas muy parecidas. Creo que la mayoría de las personas tiene a alguien que facialmente se le parece. A no ser que tenga unos rasgos verdaderamente inusuales. Y el mundo digital. Donde todo se comparte, está ayudando a encontrar a esa persona en aquel rincón del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!